Revisión de la Fuente Buenas tardes. Mi mamá y mi Borola me avisaron por mensaje que había un concurso de Fernández Vial en la página oficial. Y resulta que le escribí y puse que mi abuelo, que está aquí conmigo, que es José Castillo, que quería que pudiera venir a recorrer de nuevo los camarines y los túneles que yo creo que ya hace alto tiempo que los recorrió, que era cuando todo era muy distinto. Y bueno, empezaron los me gusta, empezaron todo a apoyar y bueno, hoy día nos ayudaron un poquito más temprano y estamos acá con mi abuelo y estamos súper contentos de tener esta experiencia inmortal. Estoy medio emocionado. Oh, bienvenido, hijo. Pásenlo más, adelante. Él me traía cuando yo tenía como 10 o 9. Y ahora lo tengo que traer yo. José, ¿cómo está? ¿Cómo te va? Mucho gusto. Lo que buscamos, en este camino. Este camino que hacen los jugadores semana a semana. Perfecto. Que te va. No. No, 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 no. No. Vos que nos gusta, ahí va. Con la barra. Allá está la barra y yo creo que... Ahí va. Yo tengo 34. Más allá, ¿no? Sí. A los que les gusta eso. Se acostumbró de jugador. Sí. Allá está la emoción del corazón del club. Acá yo creo que se va a ver bonito, pero por allá está el corazón. No, no, yo no le conté a nadie. O sea, mi mamá sabía, pero mi abuela, mi abuelo tampoco sabía. Y solo le avisamos de que hoy día tenía que estar más temprano de lo normal. Listo, va a pasar a buscarlo. Así que salimos de la casa y la abuela estaba enojada porque estaba cachuga, no sabía qué pasaba y por qué me lo llevaba tan temprano. Y él tampoco. Así que ahora se llevó, se llevó su buena sorpresa y esperamos que disfruta lo que vivía y gané. Y hasta el momento, ¿qué le ha parecido la experiencia? Sí, no, Anita llegó lo menos. Harta amistad. No puedo salir del estadio y se encuentra con esta gente. Hasta el momento, hasta los saludo. Chau. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es bueno que nos hagamos costumbre de apoyar siempre, incondicionalmente, de abonarnos, de participar, de acompañar donde sea y como sea y donde estemos. Así que es un mensaje para toda la hinchada.